Música Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Prendan los motores, no vamos a frenar Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Ya te has aprobado, yo soy carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno, yo soy tu mejor socio Si soy latino, lo conocemos, el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 SUV, tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras, te lo ponemos en la avenida Vente pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos, sabes que nunca falló Para esto me aunque sea, yo soy el mejor del año Súbelo el nivel al bajo Súbelo el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Carro, carro, carro Pero si no encontraba solución Me viniste donde al mejor El doctor de crédito soy yo El que vende a ser como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso o a mí, nadie me frena Darte la mano pa' mí no es que sea problema Ayuda al prójimo, ese es mi lema Ram, J-Fro, J-Fro Carlos Pizarro, el doctor del crédito El doctor Ram, clara del crédito Si tú vienes pa' acá Las aprobaciones te las tenemos en minutos Hola que tal, toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales Como ya saben y es costumbre Les mandamos siempre un corte al saludo Y pues estamos entregando esta preciosa camioneta Ram 2025 Ya estamos empezando a entregar las nuevas camionetas aquí en la casa del doctor del crédito Y pues en esta ocasión, tercer camioneta que le vendemos aquí a nuestro cliente Ya la tercera y pues vamos a preguntarle Cómo fue su experiencia por tercera ocasión aquí con nosotros ¿Qué tal? ¿Cómo estás yo? ¿Cuál es su nombre primero que nada? Para las personas que nos están viendo Joel, mi nombre es Joel Y igual que siempre Llegas y te vas con camioneta nueva Resolvemos rápido Todo bien, todo bien, hasta ahora ¿Qué nos pudiera decir a esas personas que lo están viendo en este momento Que pues a lo mejor piensan comprar un vehículo, lo están pensando ¿Qué le diría usted? Pues que se animen Al final de cuentas el vehículo te sirve para todo Para trabajo, para moverte, para todo Y ya viene el invierno Así que sí sirve, sí funciona bien ¿Y para hacer billetes en Canadá? También Es la mejor herramienta Es la mejor herramienta Es lo primero que le digo a las personas Es la primera herramienta Es el vehículo Un vehículo confiable Que uno lo pueda llevar y traer Y pues Este Usted pues ya lo está comprobando Así que las personas que nos están viendo Pues ya saben Estamos para ayudarnos a todos ustedes Estamos en el 88 8 de Don Mills Road Aquí en las instalaciones Don Mills Cryler Vengan a visitarnos Para que también se puedan llevar sus Ramonas Aquí con el doctor del crédito Carlos Pizarro Muchísimas gracias Los esperamos pronto Y que Dios me lo bendiga Visítanos en el 888 de Don Mills Road Te esperamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!